Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en OnePlus 10 Pro. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña ajustes del sistema, es la con tres puntos aquí, y luego pulsamos esta opción fecha y hora, la cuarta, y para cambiar la fecha y la hora hay que desactivar esta opción, la segunda, así, y como ves ya podemos cambiar fecha, luego hora, y más abajo podemos cambiar también zona horaria, en este caso pasa lo mismo, desactivamos esta opción, pulsamos zona horaria, por ejemplo Bolonia, bueno da igual, y ahí están los cambios, ya están introducidos. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar debajo y suscribirte al canal, hasta luego.